Seguimos en los ayunos informales, ya está nuestro próximo invitado en el estudio y la entrevista va a ser sobre un tema que divide a la Junta Departamental de Montevideo. Ayer el presidente de la calle POU se reunió con la presidenta departamental del Partido Nacional, la que fue candidata a la Intendencia Laura Raffo, para discutir qué posición toma el Partido Nacional frente a 70 millones que pide como préstamo al BID la Intendencia de Montevideo para mejorar la limpieza y el saneamiento. Este préstamo que pide la Intendencia necesita algunos votos de la oposición para ser aprobado en la Junta. Tras el encuentro, Raffo realizó una conferencia de prensa en la cual aseguró que la propuesta de la Intendencia de Montevideo, de la Intendenta Carolina Cose, no va a ser votada por los ediles del Partido Nacional. Para hablar sobre este tema, ya tenemos a nuestro invitado, el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, gracias. ¿Por qué el Partido Nacional no quiere votar este préstamo? Luego de esta, es un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para obras de, por un lado, limpieza, también saneamiento. La Intendencia hizo una contrapropuesta en la cual destinaría 12 millones y medio de dólares para saneamiento, que es lo que quería el Partido Nacional. ¿Por qué no se lo va a votar? Bueno, antes que nada, aclarar que nosotros estamos estudiando, junto con la mesa de la coalición que se conformó con el Partido Colorado y el Partido de la Gente, estudiar el préstamo de 70 millones, como bien tú decías, Leonardo. En donde, bueno, nosotros vemos que se destina casi el 60% para lo que es limpieza, que es compras de camiones, repuestos de camiones y contenedores intradomiciliarios. Y el resto, cerca de 22 millones de dólares, va destinado solamente para dos zonas de Montevideo, para saneamiento, que es en la zona de Mataperro y Cazabó. Y nosotros entendemos que, obviamente, ese proyecto que se paga a 25 años, es decir, se endeudan cinco administraciones para adelante, perfectamente se puede redistribuir más dinero en vez de, para limpieza y compra de camiones, más dinero para lo que tiene que ver con el saneamiento. Y en ese sentido, fue que le dejamos en mano, hace 20 días, una propuesta a la Intendenta y su equipo. Acá quiero hacer un paréntesis, luego de estar dos meses insistiendo para ser recibidos por la Intendenta y conversar sobre este préstamo. Creo que la Intendenta y sus asesores le habrán dicho, mirá que necesitas mayoría especial en la Junta, y ahí comenzaron a hacer la gimnasia, a recibirnos, y empezar a hacer un poco esa gimnasia política, a intercambiar, a ver cómo se podía modificar. En esa reunión que yo les comentaba, hace 20 días en la Intendencia, le dejamos una propuesta en donde el Partido Nacional lo que dice es redistribuir de esos 70 millones de dólares, quitar de limpieza lo que tiene que ver compra de camiones y contenedores, 12 millones, y destinarlo a saneamiento para más barrios. Es decir, iría para los barrios Bella Italia, Sarandí y también Boisolanza. Entonces, ahí llegaríamos, junto con la propuesta de la Intendenta, más la nuestra, a 9.500 personas y no a 2.000 personas, como es el plan original. Dicho esto, nos enteramos hace dos días por un comunicado de prensa, porque fue así, la Intendenta comunicó a la prensa primero y después los legisladores departamentales nos enteramos de la propuesta, de que en cierta forma lo que quiere construir el relato la Intendenta Acosa es de que toma nuestra propuesta y la acepta, cuando no es así en realidad. La propuesta de ahora de Carolina Acosa arriba de la mesa, es decir, vamos a otorgar 12 millones y medio de dólares para más saneamiento con recursos propios, y acá otro paréntesis también, porque en la reunión con la Intendenta se nos dijo que era imposible esos 12 millones y medio pagarlos con recursos propios. Quien habla se lo preguntó y le dijo, bueno, ¿esto se puede pagar con recursos de la Intendencia? No, imposible, tenemos que tomar un préstamo. Y 15 días después aparece y se dice que es con recursos propios, cuando ya hay un presupuesto quinquenal de la Intendencia armado, habría que ver de dónde la Intendenta va a quitar esos recursos. Ahora, si entendí bien, los 12,5 millones son los mismos que habían propuesto ustedes, solo que ustedes decían que era para cuatro barrios y la propuesta de Intendencia es para dos barrios, ¿pero la cifra total es la misma? La cifra es la misma, que abarcarían tres barrios más y el proyecto original que está estudiado en la Junta de Apartamentales es solamente para dos barrios. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué hicieron con los recursos? Claro, ¿cuál es la diferencia de dinero? ¿Por qué para cuatro en un caso y para dos en otro con la misma plata? Porque en el préstamo original del BID ya está estipulado que es para dos barrios, eso es la deuda que asume la Intendencia, que lo fracciona en realidad, es un préstamo BID para saneamiento, pero incluye medio ambiente adentro que está todo el sistema de recolección de residuos, el cambio, digamos, del sistema que es contenedores intradomiciliarios, pero para compra de camiones, que nosotros eso obviamente no nos oponemos, pero para la compra de camiones y repuestos sí, y además algo a tener en cuenta, es un préstamo que se paga a 25 años y un contenedor tiene una vida útil de tres años. Entonces imagínense pagar un contenedor y estar 22 años pagando algo que ya pereció. O sea, ustedes entienden que es más pertinente abarcar más lugares de saneamiento que destinar cierto dinero a la limpieza. Sin lugar a dudas, en realidad lo que habría que hacer es que la Intendencia con recursos propios compre los camiones, no pedir un préstamo, insisto. ¿Y está esa plata? La Intendencia la tiene la plata, porque ahora nos dice que, por ejemplo, yo les digo, estos 12 millones y medio de dólares que ahora aparecieron, pregunto, ¿por qué no los destinan a compra de camiones y contenedores? Y destina 100% de los 70 millones a saneamiento para abarcar más barrios y más gente que hoy son 200.000 montevidianos que no tienen saneamiento, por ejemplo. Pero parecería que los 12,5 millones de dólares no alcanzan para los camiones y contenedores que se quieren comprar. Eso es lo que dice la Intendencia. Por eso. ¿Ustedes no están de acuerdo? Nosotros lo que decimos es, 12 millones y medio dentro del préstamo original podemos abrirlo y debatir sin ninguna inconveniente. Se nos comunicó que desde el BID le es imposible porque se tiene que volver a pedir el préstamo, que no veo cuál es el problema. Perfectamente se puede llegar a una mesa de negociación y de diálogo con la oposición, generar un acuerdo común y volver a negociar el préstamo sin problema. ¿Cosa se reunió con el presidente de la calle Pou? ¿Él les trasladó algo de la reunión? ¿Pudieron saber de qué se habló? ¿Hay más en conversación cercana con el presidente? En realidad no, pero lo que sí nosotros teníamos entendido, lo que declaró la Intendenta luego de la reunión con el presidente, que de cierta manera por lo que declaró la Intendenta lo tomamos como que fue, no a presionar, pero sí como a informar de la situación. El presidente, ustedes lo saben mejor que nadie, está abierto y recibe a todo el mundo. Me parece perfecto que esa reunión se haya dado y me parece que es una buena señal. Después, en el día de ayer, la presidenta de la Departamental Nacionalista, Laura Raffo, mantuvo también una reunión con el presidente, luego nos informó de la misma y obviamente el presidente lo que hizo fue informarse y nosotros como órgano departamental tenemos libertad de acción de estudiar este tema y ver cómo avanzamos. ¿El saneamiento es solo orden de la Intendencia? ¿El gobierno no puede también absorber parte de esas necesidades? Porque realmente, más allá de esta discusión política, uno se para desde el punto de vista del ciudadano y es increíble que todavía haya gente en esas dificultades y viviendo en esas condiciones. Totalmente de acuerdo, es un derecho básico que por eso nosotros lo que estamos diciendo es que se acceda a más saneamiento y se le otorgue más saneamiento a personas que yo siempre lo digo, nosotros todos los que estamos acá, vas al baño, tirás la cisterna y te olvidás. Hay gente que eso lamentablemente en el día de hoy no lo puede hacer, pero es la Intendencia quien se tiene que encargar de justamente otorgar el saneamiento a las personas que no lo tienen. El gobierno central no tiene eso en su resorte, ¿no podría hacerse cargo de parte de eso? Podría así perfectamente empezar a negociar también con la Intendencia y ver cómo pueden avanzar en ese tema, pero es un tema que le compete a la Intendencia y que insisto, me parece que obras de infraestructura de este tamaño es muy importante, son necesarias obviamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero como tú bien decías, algo tan básico y necesario, tiene que ser saneamiento y no compra de camiones que en seis meses te lo pueden romper, pueden chocar, pueden tener fallas y un contenedor, por ejemplo, como les decía, tiene vida útil de tres años y no puede estar 25 años pagando algo que pereció hace 22 años. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar que esté esta discusión sobre la mesa teniendo en cuenta la importancia del tema? Los plazos, el Banco Interamericano tiene el plazo hasta el 17 de febrero, así que tiempo hay, perfectamente se puede comenzar un canal de diálogo que insisto, se nos fue esquivo varias veces por parte de la Intendenta. Imaginate que enterarnos por la prensa de que supuestamente tenían una propuesta paralela a lo que nosotros habíamos llevado, tampoco habla muy bien, pero somos optimistas de, como yo te decía, tenemos hasta el 17 de febrero, también en la mesa de trabajo que se conformó con la oposición, con el Partido de la Gente y el Partido Colorado, también empezar a trabajar en un proyecto común y empezar a conversar con la Intendencia. Tenemos hasta el 17 de febrero. Ahora tenemos una situación política bastante, no digo tensa, pero bueno, dividida, está el plebiscito sobre la LUC en el horizonte, ¿no puede ser leído esto como el Partido Nacional obstaculiza la gestión del Frente Amplio Montevideo? No, no, para nada. Nosotros somos claros en el sentido de que lo que queremos es más saneamiento para la gente y a las pruebas me remito, el proyecto lo que dice es destinar más recursos de esos 70 millones a la compra de camiones y contenedores y solamente a dos barrios saneamiento. Nosotros no sería un pano en la rueda como si estamos teniendo el gobierno por algunos actores, simplemente nosotros decimos, así no, sentémosnos, dialoguemos, conversemos, lleguemos a un acuerdo, por así decirlo, entre todas las partes y que al fin de acabo el beneficiario es el montevideano que hoy en día no tiene un derecho básico para nada. Al contrario, nosotros estamos abiertos al diálogo y de mano tendida y siempre con una propuesta. Ahora, ¿en la propuesta de ustedes hay una parte que se destina del préstamo a camiones y contenedores? No. Es decir, ustedes no aceptan ese punto. No, porque entendemos que se puede pagar con recursos propios. A ver, la Intendencia recauda 2 millones de dólares de domingo a domingo y feriados. O sea, es un pulpo recaudador. Y cuando le manifestamos si podía estos 12 millones y medio con recursos propios, se nos dijo que no. 15 días después aparecen estos recursos y se nos dice que sí. Entonces es difícil confiar en ver si esos 12 millones y medio, por ejemplo, se ejecutan en el plazo del periodo de gobierno de Carolina Cose o la patea para adelante. Hay muchas cosas para conversar. ¿Dónde recortarían ustedes gastos? ¿Dónde ven ustedes que la Intendencia gasta más de lo que tendría que gastar? Bueno, yo fui uno de los más críticos con el tema de TV Ciudad, por ejemplo. El canal municipal, que es un canal de todos los montevideanos, se le destina 5 millones y medio de dólares por año. Entiendo que, por ejemplo, ahí se podría recortar para destinar, no recortar, sino mover recursos para más saneamiento. Para mí la prioridad es más saneamiento y no tener un canal y muchas veces utilizarlo como un comité de base televisivo, cuando es un canal de todos los montevideanos. Siempre lo he dicho. O sea, tanto ustedes, yo, todo el mundo que vive en Montevideo, o sea, todos los montevideanos tienen perfectamente el acceso a un canal que cuando tú lo ves en los programas de tinte político, el sesgo que tiene y algunas bajadas de línea que hacen permanentemente, me parece que no corresponde porque se paga. Los programas más polémicos han salido. Bueno, han salido porque también hemos sido muy críticos también y creo que, bueno, ha habido también una, digamos, no digo una media culpa, pero sí la administración ha entendido que a veces estaban fuera de rumbo y que no correspondía cuando, insisto, es un canal que se paga con los tributos de todos los montevideanos. Entiende que se fueron por la oposición que han hecho ustedes. No sé si se fueron por la oposición, pero sí pusimos el tema arriba de la mesa. Habían programas que la verdad que había que verlos para ver el nivel, muchas veces, de bajada de tinte político que había. O sea, está perfecto, pero siempre era para un mismo lado, ¿no? También hay programas culturales ahí. También hay programas culturales y muy buenos. Por eso. Muy buenos. Entonces, ¿usted eliminaría el canal? No eliminaría el canal. Eso es un lindo debate que también lo hemos hablado varias veces. Si es necesario que la Intendencia tenga un canal como tiene TV Ciudad, con el presupuesto que tiene TV Ciudad. Yo no digo eliminar el canal porque también hay fuentes laborales ahí, pero me parece que es un debate a ver si es necesario o no TV Ciudad. Y aparte reconoce que hay programas que son un aporte, por ejemplo, cultural. Sí, por supuesto. Hay programas muy lindos y muy buenos. Hay otros que no. Y muchas veces, insisto, hay una bajada de línea a favor de lo que es el gobierno municipal. En este caso lo tiene el Frente Amplio. Y muchas veces se contrapone con el gobierno nacional. Un ejemplo clarito, poner una pantalla en el medio de la explanada de la Intendencia cuando el presidente fue a dar su discurso a la Asamblea General, una pantalla pasando a todo trapo la publicidad desde TV Ciudad, molestando a los vecinos con ruido molesto. Y además, no había nadie viéndola. ¿Qué pasaría si el gobierno municipal fuera, por ejemplo, en el caso de ustedes del Partido Nacional? ¿Qué pasa con TV Ciudad? Claro. Y bueno, me parece que sería un lindo debate a dar si lo mantenemos o no, o si lo reestructuramos o no. No somos gobierno, obviamente, desde lo departamental trabajamos para eso, pero me parece que si, haciendo futurología con tu pregunta, llegamos a acceder al gobierno en Montevideo, yo me parece que es un tema a debatir, si TV Ciudad sí, TV Ciudad no, y con los recursos que se le otorga a TV Ciudad, como yo bien les decía, 5 millones y medio de dólares, ¿no? Por año. Este es un punto, ¿en qué otro lugar ven posibilidad de achicar o de mejorar el gasto en la Intendencia? Bien, yo también fui bastante crítico con lo que son las contrataciones directas que ha hecho la propia Intendenta durante un año. Más de 150 contrataciones directas con sueldos muy elevados. Ahí perfectamente se podría recortar también. ¿Es necesario que tenga tantos asesores? ¿Es necesario, por ejemplo, que departamentos como el Departamento de Comunicación tengan 25 personas trabajando para la imagen de la Intendenta? Bueno, hay un montón de temas que ahí... ¿Es la Intendenta o la comunicación en general de la Intendencia? Bueno, yo por lo que veo, y creo que ustedes también, la comunicación de la Intendencia como instituciones, por redes sociales y no mucho más. En cambio, la Intendenta tiene todo un aparato de la propia Intendencia atrás y que está muy bien, que lo tenga, no tanto en número como yo bien le manifestaba. Aparte, un paréntesis también en esto. En el proyecto de los 70 millones de dólares del BID, un millón y medio de dólares va destinado a publicidad. Un millón y medio de dólares. A publicidad del propio proyecto, de las propias obras. Exacto. Eso parecería, perdón, pero un error de diseño en el propio BID, digamos. Da ese tipo de préstamos. Claro, lo acepta. Pero claro, el BID lo arma de esa manera, pero la Intendencia no se opuso tampoco. En otras administraciones frente a amplistas, en estas épocas de fiestas, los periodistas cubrimos un día así y el otro también, problemas gremiales y situaciones de la basura que realmente eran muy complejas. Hay una cuota de responsabilidad positiva para esta administración que este año no se dio. Sí, yo siempre también he sido muy crítico. Digo que es la misma película que vemos año a año, que es los contenedores desbordados, problemas con el gremio de OM, que también muchas veces son parte del problema. La verdad que en este sentido, en zonas como, por ejemplo, el centro, Ciudad Vieja y la zona costera, la verdad que este verano o este fin de año, estas fiestas, viene la verdad que muy bien. Eso hay que también reconocerlo porque lo que se hace bien, se hace bien. Pero ojo, porque existen dos Montevideo, lo que es el oeste, Avenida Italia para el norte. Si vamos acá 10 minutos cruzando el viaducto de Agraciada y empezamos a entrar en lo que es La Teja, en el barrio Cerro, en Pueblo Victoria, ahí se ve que parece que no se solucionó el problema porque está bastante complicado. Insisto, ¿se mejoró? Sí, se mejoró. Pero también Montevideo es todo uno. ¿Y han vuelto a ese Montevideo olvidado que ustedes decían en campaña? Dicen que hay por parte de la Intendencia de Montevideo. ¿Y cuál es la conversación con los ciudadanos y qué les piden? Porque también de alguna manera ustedes tienen gestión estando presentes en la Junta. Mirá, May, es nuestro trabajo. O sea, nosotros constantemente estamos recorriendo distintas zonas y vemos mano a mano con el vecino los problemas que tienen. Obviamente, saneamiento es uno, la basura es otro, lo que son las redes lumínicas también, que muchas veces personas que se van a trabajar temprano, ahora, bueno, amanece un poco más temprano, pero cuando vuelven de noche no tienen luz en el barrio. Tributos que se le cobran, por ejemplo, de tasa de saneamiento cuando no tienen. Es un montón de temas que siempre surgen. Y nosotros como elegidores departamentales se realizan las mociones, se conversa con los directores de la Intendencia, que muchas veces somos el puente con el vecino, que logramos solucionar esos problemas, pero constantemente lo que ves son eso, calles desechas, no hay red lumínica, un vecino para tirar la basura tiene que caminar cuatro cuadras o el contenedor está roto y no funciona lo que es la palanca para abrirlo. Son esas pequeñas, grandes cosas para la gente. Bueno, eso es lo que nosotros decimos muchas veces, Montevideo Olvidado. Estamos a 10 minutos de acá y el panorama cambia completamente. Bueno, me parece que ahí es donde hay que trabajar y creo que la Intendencia en ese sentido no le está dando como con la tecla. Antes de irnos quería hacerte una consulta que no tiene que ver con esto, pero que sí fuiste protagonista hace un par de semanas de un debate bastante fuerte, en el que a través de tu cuenta de Twitter hiciste referencia al acto escolar en el que se escuchaba la voz del maestro, después se estudió que decía Viva Sexto Año. Vos decís allí, de los creadores de Educación, 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 llega el Viva, el Frente Amplio, ahí estamos viendo el tuit en un acto escolar, espero que las autoridades reaccionen inmediatamente y se expulse a los responsables cuanto antes. Es la herencia que nos dejó 15 años de decadencia, ese era tu tuit. Finalmente el ANEP investigó, se supo que el maestro lo que decía era Viva Sexto Año. ¿Por qué no borraste el tuit? ¿Por qué no pediste disculpas? Vamos por partes. Primero, disculpas pedí. No sé si tú leíste la nota al observador. Claro, pero está bien, pero el tuit está ahí. Sí, a ver, lo que pasa es que también borrarlo, también es como decir, yo no hice nada, entonces lo saco. Yo me hago cargo, pedí las disculpas del caso, ANEP, como tú bien decís, lo archivó y se confirmó que no se decía Viva Frente Amplio, sino Viva Sexto Año. Fue un error, lo asumo. También yo no quiero seguir andando en el tema, pero nos han mandado información, pero no quiero seguir andando en el tema de que si se detalla cuadro por cuadro y se desglosa, en el video que yo subí se dice Viva el Frente Amplio. Yo eso, por eso les digo, no quiero seguir andando porque el tema ya está archivado y me parece que ya... Bueno, ese video pudo haber sido adulterado porque la investigación es clara. Por eso te digo, o sea, nosotros seguimos recibiendo información. Pero con esto sigue abriendo la duda. No, no abro la duda, simplemente también comento. Y también lo que digo en el tuit, lo sostengo, que se bajó la vara en los últimos 15 años en materia de educación con el Frente Amplio, es así. Ahora, pido las disculpas nuevamente del caso, que lo que se dice es Viva Sexto Año. Hay que reconocer también cuando uno se equivoca. Porque hoy justo hablábamos del uso de las redes sociales, no de la responsabilidad, porque ahí hay un maestro involucrado, un montón de chiquilines, y fue una situación que capaz que se pudo haber evitado, ¿no? Sí, correcto, perfectamente se pudo haber evitado y por eso pedí las disculpas del caso. Bien, muy bien. Y como elección para el manejo de las redes sociales, ¿qué elección sacó? Por ejemplo, de eso, chequearlo. Por ejemplo, el tema del video, reconozco que eso sí, habría que chequearlo. Me parece que eso es importantísimo. También no fui el único... No, no. Yo sé que investigan por esto, lo acepto, pero también no fui el único que cayó en este error. También me gustaría saber si también se los tiga, por ejemplo, a FENAPES o a los distintos actores. Bueno, hay una denuncia penal, ¿no? Sí, hay una denuncia penal, pero por otro tema. Distintos actores cuando, por ejemplo, se dijo que se iba a privatizar la educación pública con la LUC. Se lo hemos preguntado a todos los que han pedido. Se lo han preguntado. Yo no voy a traer en el trabajo de ustedes, y no lo hablo por ustedes, pero no tanto, con tanto fervor, quizás, no por ustedes, de otros colegas, a distintos actores del Frente Amplio, cuestionándole y diciéndole que pidan también disculpas porque están mintiendo también. No escuché a ninguno pedir disculpas porque estaban mintiendo diciendo que la educación pública se iba a privatizar la LUC. Ninguno pidió disculpas. Fernando Pereira dijo que no estaba de acuerdo con eso. Claro, pero no pidió disculpas porque también se había subido al carro. Entonces, yo pido disculpas. Todos estos que me hostigan y me pegan y me la banco, vamos arriba. Ahora, ninguno pide disculpas. Lo que pasa es que tenemos que tomar los buenos ejemplos para elevar el nivel y no los malos, porque si no estamos... O sea, que lo mío es un buen ejemplo. Digo, los buenos ejemplos es el manejo de las redes sociales. Por eso, si ponemos la cuenta de FENAPES, por ejemplo, con sus salidas de tono, no es el... No es un buen ejemplo. Para mí no es el mejor ejemplo. Pero me parece que los distintos actores, en este caso... Pero también hay en el Partido Nacional. Claro, por supuesto. Pero insisto, ninguno de los que decían que se iba a privatizar la educación pidió disculpas. Me parece que debería pedirlas. En cuanto a tu tuit, lo que capaz que está bueno, y es una opinión absolutamente personal, es que ya que está en tu cuenta así y vos pedís disculpas por otro medio, una cosa que se puede hacer es agarrar ese mismo tuit y decir, esto que escribí, por ejemplo, no es así, me disculpo. No sé, porque el que lo mira puede entender que se sigue eso, que vos seguís sosteniendo eso. Sí, pero no es así. Y es una cosa complicada. Tomo el consejo. No sé si es un consejo, pero bueno. Es un tema a conversar, digamos. Es un tema a conversar. Lo hemos tratado prácticamente en esta semana con muchos de los que han pasado por acá, porque con Fernando Pereira, con Penadez, lo hemos tratado. Sí, lo escuché hoy. No hay caso concreto este, sino un montón de otras cosas. Y es una manera de hacer política, además. Totalmente. Hablando de consejos, yo tengo un consejo. Sí. Como siempre.